Hola, mi nombre es Odeana Ríos y pues como siempre aquí estoy de nuevo dando lata. Les voy a presentar mi tercer cover, se llama Amor Eterno, es de Juan Gabriel, espero lo disfruten. Y si les gusta no olviden darle manita arriba, manita arriba. Aquí abajito les voy a dejar mis links de mis redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter, Snapchat y todas las otras redes donde me pueden encontrar para que estemos ahí un poquito más en contacto. Quien gusta agregarme, que conozca, no es cierto, quien guste, pues es libre, ¿verdad? De seguirme, lo que quieran, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé qué decir, espero disfruten el video y muchas gracias. Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Que miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida porque despiertas De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mitándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amor 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Que tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. En la oscura soledad estoy viviendo, en la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus objetos jamás se hubieran cerrado nunca y están mirándolos. Amor eterno, inolvidable. No temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, en la misma soledad. Amor eterno, en la misma soledad. Gracias.